Pero mejor lo dejamos ahí porque venimos, tenemos a Fiorella Retis acá. Buenas noches, Fiorella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fiorella. Fiorella hoy tuvo, digamos, una, fue una audiencia oral que tuvo ella y además Aldo Miyashiro. Porque ella ha pedido, desde el 2 de septiembre, ha pedido medidas de protección en contra de Aldo Miyashiro. Entonces, vamos a ver primero la nota y luego volvemos con ella. Bueno, acá estamos con Fiorella Retis porque ella, como les dije, tuvo hoy día, fue la audiencia oral. Porque el 12 de septiembre ella presentó al primer juzgado de familia, subespecial de violencia contra la mujer, pidiendo medidas de protección. Hasta el momento todavía tú no tienes esas medidas de protección. No, Magali, lo que pasa es que eso es un proceso que se ven los abogados, es el tema del juez, ¿no? Hay cosas que yo no puedo, como te mencioné. No puedes comentar, no puedes contar. No puedo comentar porque es dentro de un proceso. Claro, es un proceso reservado. Exacto. Pero tú, ¿tú ya pasaste a ti? ¿Te dieron que tenías que hacer un examen psicológico? En el documento que presentaste, ¿te acuerdas la primera vez acá en el programa salía que las dos personas tenemos que dar un examen psicológico? Entonces, yo justo cuando le pasé a Patrick, que ya había sacado mi cita, yo sí me acerqué a dar un examen psicológico porque todos en una denuncia de esta magnitud tienen que aceptarse, acercarse a dar un examen psicológico. Yo sí lo di. En realidad fui tres días al juzgado a dar mi examen psicológico. Es que es muy minucioso, es un examen forense psicológico. Y es, realmente es difícil. Tres días es bastante, ¿ah? Sí, tres, sí. Y fue un poco... Y es desgastante, debe ser. Sí, fue demasiado desgastante. Porque son muy minuciosos en cada pregunta. Entonces, te preguntan desde que abriste los ojos al nacer hasta el momento de tu denuncia, ¿no? Entonces, hay cosas que tú tienes que recordar, tienes que remover, pues, ¿no? Remover muchas cosas del pasado que de repente no fueron agradables para ti. Sí, que duelen, ¿no? A veces duelen, exacto. Pero bueno, eso es lo que indicaba la ley. Entonces, yo me acerqué a hacer tal cual lo indicaban. A mí lo que nos han dicho, nosotros estuvimos en la mañana tratando de, digamos, como bastantes periodistas, tratando de averiguar, indagar qué había pasado, si alguien de ustedes iba a dar una declaración pública. Pero nuestras fuentes nos dijeron que Aldo Miyashiro no había pasado ese examen que dispuso la Fiscalía. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, lo que pasa es que yo no puedo hablar porque, como te digo, es una audiencia cerrada. No se está tratando el tema por lo delicado que es también. Y como lo mencioné, la vez que vine a tu programa, hay cosas que no se pueden decir. Entonces, este es un tema que depende de él. Yo no podría responder por él. Lo que yo sí te confirmo es que yo sí pasé mi examen psicológico como tenía que hacerlo. Porque este era un pedido bajo apercibimiento. O sea, no era una cosa que tú podías dejar de hacer. Se establecía bien claro, en caso de no ir, tenías que ir bajo apercibimiento. Pero bueno, ¿en cuánto tiempo se va a decidir si te dan o no las medidas de protección? Eso lo tiene que analizar el juez. Tiene que analizar los exámenes psicológicos. Y según eso, porque tú das tu declaración, según eso, él acepta si te da o no te dan las medidas. Algunas versiones periodísticas de mis reporteros que estaban ahí decían que ustedes habían estado en habitaciones diferentes y conectados vía Internet. No, no nos conectamos vía Internet. No, todo ha sido presencial. Ha sido presencial. O sea, ¿has estado al lado o frente a frente? Claro, hemos estado, las personas involucradas hemos estado frente al juez, en una audiencia. Con sus abogados. Con nuestros abogados, sí. O sea, tú y Aldo Miyashiro, después de Lampay, ¿nunca más lo volviste a ver hasta hoy? Claro, que es por el tema del juzgado, pues, ¿no? Sí. Ya. ¿Y se saludaron? ¿Ustedes se saludan? No, yo creo que ya... ¿Has estado nerviosa? Bueno, yo en realidad todas estas semanas vivo nerviosa. Ahora ha bajado un poco. Ya me siento un poco más tranquila, estoy tratando de hacer mis actividades, pues, ¿no? Yo creo que se entienda que llevar un tema, una denuncia no es tan sencillo, pues, ¿no? Es complicado, es difícil, es desgastante. Y eso también te consume, quieras o no, y te afecta el día a día, pues, ¿no? Entonces, yo estoy tratando, conforme pasa el tiempo, de poder retomar mis actividades. Claro, porque nosotros también queríamos, digamos, que tú nos dieras con tu debida autorización algunas de las pruebas que supongo tú has presentado al juzgado. Sí, pero como todavía no hay un... Pero, claro, yo lo sé, por eso nosotros tampoco te estamos presionando y entendemos que esto, sobre todo acá, está en juego tu seguridad personal. Pero ahora, hablando de otra cosa, ¿tú consideras que hay una Fiorella Retis de antes de la casa de Magali y una Fiorella Retis después de la casa de Magali? Sí, pero espérate, no me contestes porque tenemos que irnos a un corte. Bueno, volvemos con Fiorella Retis que está acá. Hoy día ella ha tenido, como les dije, una audiencia debido al pedido de medidas de protección que hiciera el 12 de septiembre. Él ha estado en el primer juzgado de familia que hoy día ha escuchado los alegatos después de que ella ya pasara un exhaustivo examen psicológico y que según nuestras fuentes nos han comentado que, al parecer, Aldo Miyashiro no habría pasado ese examen. Fiorella nos ha contado que estuvo tres días pasando este examen psicológico, cuatro horas cada día, un total de 12 horas de examen psicológico que, según lo que nos han informado nuestras fuentes, Aldo Miyashiro no lo habría hecho. Y eso no sé qué consecuencias podría tener en la decisión que el juez tome. Y esta vez tú has estado, entonces, como nos dijiste, digamos, la primera vez después del AMPAI que lo has tenido en el mismo espacio físico al que fuera tu jefe. Sí, sí, como te mencioné, es parte de la diligencia, pues, ¿no? Tenemos que ir para poder dar nuestras declaraciones porque hay un juez que tiene que revisar el caso. Y que decidir. Y tiene que decidir, ¿no? Como te digo, ya eso es un proceso cerrado que ellos lo tendrán que ver. Y no puedes, por ejemplo, comentarme cómo lo sentiste a él al hablar, si lo sentiste sincero, si lo sentiste, digamos, empático. Es que el tema, Magali, es que uno en ese momento estás tú con... Yo es la primera vez que me siento frente a un juez, la verdad. Nunca en mi vida me había sentado frente a un juez, no tenía idea cómo era la situación. Entonces, yo realmente estaba... Como últimamente hago es preocuparme más por mí. Preocuparme en aprender a respirar, en estar tranquila, porque hay estos temas, pues, que todavía yo tengo de estrés, de ansiedad. Y entonces, trato de no pensar mucho lo que pasa a mi alrededor, más estar tranquila yo y diciendo la verdad, pues, ¿no? Como se tiene que hablar frente a un juez. Lo que te preguntaba antes de irnos al corte fue si para ti, o sea, hay un antes de la casa de Magali y un después de la casa de Magali. ¿Has hecho, digamos, un repaso mental sobre eso? Mi cerebro estos últimos días ha estado tremendo. Pero yo creo que ya viene un proceso de cambio el mío desde antes de entrar a la casa. Y eso se debe mucho... Pero hiciste catarsis en la casa. Claro. Ahí viene el cambio que yo te estoy explicando. El tema del cambio viene por un proceso, obviamente, acompañado psicológicamente. Donde vas entendiendo un montón de cosas y donde sabes que hay cosas que ya tienes que soltar, tienes que perdonarte y tienes que continuar. Entonces, lo que pasa en la casa es que me encuentro con personas que recién conozco. Cada uno cuenta cosas de su vida y te da como la oportunidad de poder abrirte. Y quizás fue el momento en que Fiorella, o sea, yo como Fiorella agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a sentir también, ojo, la presión dentro de la casa. Sí, claro, porque había algunas de tus compañeras que ya tenían una opinión preformada sobre ti y que además hacían ya en su cabeza, tú eras la mujer que se metió con un hombre casado. Entonces, te señalaban con el dedo constantemente. Creo que, claro, me habían marcado mucho, nadie me conocía, creo que no sabían cómo era, entonces todos, y aparte todos creo que entraron con la pata en alto porque no sabían qué encontrarse, entonces todos estábamos... Y te hicieron en un momento la ley del hielo, ¿no? Sí, sí. Porque tú parabas más con los hombres que con la... Eran las mujeres, los hombres y Fiorella. Sí. Yo metida al costado y eso que Carlitos me dijo, naca, me han dicho de todo, yo me río la verdad porque yo nunca lo, yo no lo tomo mal, yo no lo tomo mal. Yo me he divertido con los chicos y después sí he podido congeniar con las chicas y hemos podido conversar y creo que es ahí donde se rompe un poco el tema de este aislamiento. Pues no, por ejemplo, gente que me escribía con lo de Shirley me decía, qué mala o qué buena. Y yo decía, mira, fue un juego que después que terminó el juego nos sentamos con Shirley y fue como, Shirley, yo no tengo nada en contra tuyo, es un juego. O sea, si te ofendí, discúlpame, Shirley lo mismo. Entonces, era parte, ya estábamos dentro del juego. Los realities son así, pues. Los realities exacerban algunas conductas de la gente que está dentro, encerrada dentro de una casa, ¿no? Sí, aparte. ¿Has pasado del AMPAY a cuando al salir de la casa a firmar autógrafos en los lugares públicos? No, mira, lo que ha pasado ha sido que, bueno, después de haber hecho mi catarsis, este, el tema de la mea culpa que yo, como te lo he dicho acá, ¿no? Uno aprende sus errores, asume sus errores y acepta las consecuencias y continúa su vida tratando de no volver a cometer. ¿Y el público como que te ha entendido o te ha comprendido? Porque cuando tú vas a algún lugar público la gente te trata bien. Mira, me pasó en el cumpleaños de Patricio. Yo voy siempre a ver a Patricio porque me gusta apoyarlo. Me parece que es muy talentoso y tengo el agrado de poder llevar a mi mamá que disfruta mucho de sus canciones. Y ese día en el cumpleaños de Patricio se acercaron muchas señoras. Habían personas mayores que se acercaban y no me pedían foto, solo me daban la mano y me decían, tú podrías ser mi hija. Yo te voy a, este, yo solo te digo que tengas fuerza y tengas mucha fe en el Señor. Y me abrazaban. Yo estaba sentada y yo decía, ya no voy a llorar más porque me pasó llorando toda la temporada. Pero dije, qué bonito es sentir que la gente de repente haya podido conectar contigo, haya entendido la situación desde la manera en que lo hayan entendido. Hayan aceptado de repente esta, esta mea culpa y se hayan podido identificar con un ser humano que no es perfecto. Pues no, que ya no me parece reiterativa esa palabra, pero no. Como esa de que dicen, cometí un error, cometí un error, un error no, no cometís un error, fuiste infiel. Pero lo que voy es que eso ha sido muy bonito, no lo pensé en un momento, como te dije, fui muy lapidada. Y ahora sentir que la gente, no sé, te comprende y te entiende que eres un poco humana y que ya es otra faceta de tu vida, ya pasó y te da ese calor para mí. La verdad para mí fue muy bonito sentir el calor de mujeres, más que todo porque siempre los hombres son los que se te acercan más, ¿no? Por equis cosas, porque te dicen, ay, no, qué bonita, me gusta esto. Se me acercaban parejas de esposos a tomarse fotos conmigo, sí. ¿Y las mujeres no se ponían celosas? No, y es más. ¿No pellizcaban al marido? Nada, me decían, ¿puedes mandarle un saludo a mi esposo? Me decían, es tu fan. Y yo tenía que decir, hola, ¿qué tal? Me daba vergüenza, pero me refiero a que esto, ya se junta toda una familia para poder, no sé, darte la más, darte el cariño. Y en esta casa de Magali, la gente en su casa lo ve familiarmente, entonces ya todos sacan una opinión, porque finalmente lo que estás transmitiendo en esa pantalla es lo que la gente está asumiendo, o está sacando su propia opinión, porque también de repente puede haber por ahí que alguien te haga un desplante o te diga algo. Mira, nadie es pepita de oro para que le caiga bien a todo el mundo, entonces voy a tener gente que de repente sí me quiere, gente que no me va a querer, y gente que de repente no van a compartir la misma opinión, pero siempre la voy a respetar. Ahora, una pregunta antes de terminar la entrevista. ¿Te están contratando en JB el programa? Porque tú y la robotina aparecen casi todas las semanas, ahora vas a hacer el discómodo. Mira, te voy a contar una infidencia, te voy a contar una infidencia. La vez pasada íbamos a grabar, me quedé a grabar porque me invita Jorge, también Alfredito, toda la gente ahí es muy linda, la verdad me hace sentir muy cómoda. Y nos quedamos a grabar, no me acuerdo qué sketch, creo que fue el sketch de Gareca, y nos dicen, Fiorella, ¿te puedes quedar otro ratito para grabar otro sketch? Y yo le digo, ya, ¿qué sketch quieres grabar? No hay problema, yo me quedo. Y me dice, es que queremos grabar, aprovechar que estás Alfredo, y están todas para grabar uno. Alfredo no quiso. ¿Qué? No quiso, Alfredito. Pero ahí aparece, mira, aparece contigo con la robotina y da la viserpa. Ahí ya le hacíamos bullying, como que ahora sí ya apareces con nosotras. Pero en realidad no quería. Dijo, le dijo que no, dijo que no, y todos, ay, Alfredito, te vas a venir a hacer eso. Si queremos hacer un sketch. No, ya no quiero hacer eso. Y después mirándonos en el sketch del cine. Sí, figuretos. Se bota, ¿no? Se bota. No, se pone dramático, se pone dramático. Porque mira, te hemos visto en varios sketch apareciendo ya. Te van a contratar, vas a ser parte del elenco fijo de JB. No tengo idea, lo que sí me han invitado es para participar en algunos sketch. Comenzamos con ese, que es el del niño Arturito, que me termino yendo con Alfredito. Y los demás, pues, ¿no? Igual siempre agradecida con todos ellos por aceptarme y darme, no sé, esas sonrisas que quería hace tiempo. Bueno, Fiorella, decíamos que ojalá que te den las medidas de protección y cuando puedas que nos cuentes un poco más de las cosas que hasta ahora has guardado bajo siete llaves. Magali, más bien yo quería agradecer a ti por tu comprensión, por darme de repente el espacio para poder expresarme. Aprovecho también porque ahora he comenzado a trabajar nuevamente, tranquila. Agradecer al Salón Rojo Launch Spa, que hoy día estuvo por su aniversario número cuatro. Estuvimos con toda la gente también que me apoya mucho. Ah, o sea, ya comenzaste ya a... Sí, sí. No, lo que pasa es que... Está facturando, está facturando. Es que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Dice Shakira. Saludos a toda la gente por su aniversario. Gracias, Fiorella. Está bien, pues, hay que facturar. Bueno.